Hello mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy vamos a pasar de esto a esto utilizando la mayoría de productos de Fenty Beauty. Fenty Beauty es una marca que la imagen es Rihanna, o sea, la cantante es Rihanna pero pertenece al imperio de Kendo. O sea, Kendo tiene varias empresas cosméticas de maquillaje a su nombre, bajo su nombre, bajo su marca, vamos a decir así y Fenty es la imagen. No es que directamente de ella, yo pensaba que sí que era de Rihanna, pero no. Tiene de todo un poquito, la marca tiene polvo, base, corrector y todo lo demás. Los productos de rostro, lo que es corrector, la base que tiene dos y el primer no me convence tanto. Por más reseña que yo veo, señores, no terminan de convencerme, por eso yo decidí no compararlo. Repito, voy a usar la mayoría de productos de Fenty Beauty, pero no tengo todo de Fenty porque no tengo los productos de base, corrector y primer pero lo demás sí lo tengo así. Así que si quieres ver cómo yo recreé este maquillaje paso a paso, qué pienso de estos productos te invito a que sigas viendo el video y que si aún no te has suscrito, le de un botoncito allá abajo que dice suscribir, me ayudas a compartir, me regales un like y ahora sí, vamos a comenzar. Antes de comenzar, yo voy a comenzar con esta crema hidratante. Bueno, este es el hidratante de la marca Fasia. Ese me llegó en una voz y charla. Ustedes han visto que yo lo estoy utilizando mucho últimamente para hidratar mi piel. Ya yo tengo mi rutina esa, mi rutina facial maratina, que también grabé y si escuchan un perro ladrando o ruido, es que mi hijo está aquí y yo no sé. He tratado de grabar este video varias veces, pero él comienza a vocear, o sea, a ladrar, a vocear, como que él es un adulto. Pero él comienza a ladrar porque hay otros que están ladrando y él comienza ahí, señores, como un loquito. O si no, comienza a jugar con su juguete que están aquí a hacer escándalo. Pero gaje del oficio, gaje de madre, porque ese es mi hijo para mí. Lo que estoy usando es la crema de Nuria. Es un contorno de ojo. Lo recomendable es siempre hidratar nuestra piel. No importa si tú la tienes muy grasa o la tienes seca, tienes que hidratarte la piel. Y bueno, voy a estar utilizando esta CC Cream de la marca Ecosmetic. Señores, yo voy a maquillarme con todo, ¿verdad? Pero no saqué las brochas de aquí, gracias a ver que están aquí mismo. Y ahora sí, con la brocha y la esponja aquí, ya sí podemos comenzar. Y bueno, antes de comenzar con la CC Cream, voy a usar el primer de la marca Cover FX. Este me llegó hace mucho en Bossy Char y ayuda a alisar los poros. Yo el primer siempre lo aplico o casi siempre con los dedos o si no, con la brocha que aplico la base. Y lo que hago es presionar. Me estoy poniendo unos ganchitos. Miren mi hijo allá atrás, ¿dónde está? ¿Dónde está? Me estoy poniendo estos ganchitos para que esos cabellitos de ahí no salgan en el video. Entonces, solamente puse el primer acá y acá. O sea, solamente en nuestro sitio donde yo siento que tengo más los poros abiertos. Y voy a estar utilizando este otro primer. Yo estoy usando los productos de la canasta. Todos los productos que yo no tenga de Fenty, voy a utilizar los productos de la canasta mensual de este mes. Que también se lo graba ese video. Si ustedes quieren ver los productos que yo estoy incluyendo este mes. Es una forma de yo rotar mis productos y de utilizar todo lo que tengo. Y también de controlar un poquito mi gana de estar comprando. Porque constantemente estamos viendo que hay maquillaje nuevo. Pero hay que controlarse, señores. No, él lo hace su bulla. Él lo hace su bulla y no hay forma. Entonces, estoy cogiendo esta CC Cream de Cosmetic. Yo tengo el tono Medium. Es una CC Cream que me gusta mucho. Tiene un 50% de protector solar. Aunque ustedes saben que no importa que tenga protector solar el producto. Tiene que usar su protector solar. Y esta brocha es de la marca Laruce. Laruce. No sé si se pronuncia así, pero bueno. Es la de base de ellos. Que esta brocha me gusta mucho. Porque siento que no me pica, no me arde. No me molesta ni nada de eso. Y luego de utilizar la esponja. Yo siempre paso... Y luego de utilizar la base. Yo siempre voy con la esponja. Retirando el exceso que pueda quedar. Y esta es la Beauty Blender. Estoy utilizando el corrector de Airy One de Maybelline. Que este sí yo no lo puse en la canasta de este mes. Pero decidí agregarlo. O sea, no se lo olvidó. Pero decidí agregarlo al final. Porque no lo acabé la semana o el mes pasado. Y dije, vamos a acabarlo este. Es un corrector que ya se está acabando. Que me gusta mucho. Comparo este corrector con cualquier corrector de alta gama. Y yo traté, mis amores, de comprar el corrector de Fenty. Pero veía que a mucha gente no le gusta. Entonces, por eso no lo compré. Y saben, yo creo que voy a tener que cambiar la crema de ojo. Porque al principio me gustaba mucho. De hecho, no es que no me guste. Pero yo siento que tengo como una ligera. Como que se me está levantando la piel. Voy a estar utilizando entonces el polvo. Ahora sí, en el tono buret. Y este polvo se lo diseñé en el haul. Todavía no lo he destapado. Esta es la versión mini. Yo estoy probando muchos polvos. Por eso decidí no comprar el polvo grande. Tiene su tapa muy bonita. Realmente la presentación de este polvo me encanta. Tiene esta motita. Súper pequeñita. Porque es el mini. Y aquí vemos que tiene... Yo creo que la F. Sí. Tiene la letra F y la B. No sé si ustedes pueden verla bien. Bueno, vamos. Ya me están picando los ojos. Estaba dudando si seguir grabando por las alergias. Pero bueno. Lo prometido es deuda. Yo le pregunté si ustedes querían ese video. Me dijeron que sí. Así que vamos a grabarlo. Mis ojos tienen que aguantar. Estoy destapando el producto. Y voy a ver si lo he hecho aquí en la tapa. Ahora estoy echando el polvo acá. No sé si ustedes pueden verlo. Ustedes escuchan los... Los pajaritos que hay. No sé si ustedes pueden escuchar, ¿no? Bueno, voy a tomar una parte del polvo con la brocha para sellar. ¿Me gustó? Y de este lado lo voy a aplicar con la esponja. A ver qué tal. Y también con la brocha. Yo tengo un problema con los polvos. Y es el siguiente. No sé si ustedes se han fijado que yo me pongo el polvo. Me sello el corrector. Y luego cuando me voy a hacer los ojos, vuelvo y pongo el polvo como si fuera el baking. O sea, yo hago eso para que no me caiga sombra. O si me cae no me manche en la base. Y realmente sí que me funciona. O sea, yo no puedo poner el polvo directamente en los ojos. ¡Oh, Dios! Voy a bajar un poquito la luz. Porque a veces también yo siento que la luz me molesta en los ojos cuando tengo alergia. Y no sé si se puedan verlo. Se ve este un poquito de tamaño pequeño. Siento yo. Y es justamente por eso. Desde que me comencé a maquillar ellos como que dicen ¡pap! Vamos a darle alergia a Génesis. Voy a poner polvo. El mismo de Fenty. Me encanta la consistencia de este polvo. Me gusta que no me agregó peso al corrector. Y que no me cambió el color del corrector. Yo estoy segura que hay polvo de eso que yo no he probado. Que voy a desear haberlo comprado en tamaño pequeño. Y este en tamaño grande. Porque este me encantó. Déjenme ponerme un poquito más de este lado. Porque yo esparciéndolo como que básicamente lo quité. Este polvo viene en diferentes tamaños. En un tamaño grande y en ese tamaño mini. Y también en diferentes colores. O sea, que no es un polvo solamente blanco y ya. Sino que se adapta a diferentes tipos de piel. Entonces, ahora. Yo acabo de cometer una estupidez. Pero vamos a ver cómo esto resulta. Y es que se me olvidó que muchos de los productos que voy a utilizar son en crema. Y yo me sellé casi todo esto aquí. Lo bueno es que el polvo es muy fino. Y no fue que tampoco me puse muchísimo. Tengo este que viene siendo Emma Main. Esto me llegó en Bozichar. Este es el Chili Mango. Pero este tiene muchísimo brillo. Tú lo podrías usar como iluminador también. Digo, ya en una piel súper oscura. Y voy a usar este. Que yo lo compré en el kit con el bronzer. Y este es un bronceador. Pero yo le decía que en una piel muy oscura. Eso sería un iluminador. Y se ve muy lindo el color. Este color es el cinnamon. Entonces, voy a tomar primero este producto. Lo voy a aplicar con la brocha. Esta brocha que voy a usar es de la marca Farad. Esta brocha que estoy utilizando es la 40FM. Y ustedes saben algo. A mí me gustan los productos mucho en crema. Y yo sé que sellé. Pero no he escuchado cosas muy positivas. Por así decirlo. Entonces, bueno. Yo voy a comenzar así. Porque nunca voy a terminar. Voy a hacer mis rayas normales. Y la voy a difuminar. Y según allá en el cielo y otra aquí en el piso. Pero bueno. Vamos a ver cómo se difumina esto. Pues bien. Lo que he escuchado no son cosas muy buenas. Pero yo compré el kit. No justamente por el stick. O por el rousen stick. Porque yo con el de 3 stick que tengo. Ya. No necesito más. Sino por el bronzer en este. En polvo. Que vamos a usarlo arriba de este también. Y se ve súper súper iluminado. Porque esto tiene muchísimo brillo. Por eso es que yo le digo. Usted lo puede utilizar. Si tiene la piel muy oscura. Como un iluminador. Si van a utilizar productos en crema. Señores. No se sellan. Lo que pasa es que a mí se me olvidó. Y con todo y eso. Yo siento que. Esta brocha tampoco es la brocha favorita. Para yo difuminar. Entonces. Con todo. Y que yo tengo el polvo. Y que la brocha no es la favorita. Siento que se ha difuminado bien. Voy a poner un poquito aquí abajo. En la papada. Y también en la nariz. Miren las rayas mías. Estas rayas mías. Son unas rayas de una gente. Que tiene el Parkinson. Cualquier tipo de enfermedad. Esa que tiembla la gente. Dios mío. Porque es que. Yo hago unas rayas súper. Torcidas. Y eso es en todo. Yo. Para hacer unas rayas con unas reglas. Hasta con las reglas. Me quedaban torcidas. Ustedes saben que mi nariz. Yo siempre le he dicho. Es muy sensible. Está muy ñoña. Y los productos que yo me ponga. Arriba de la base. Tengo que tratar de difuminar con mucho cuidado. O sea que yo no me puedo ir. Y que directamente. Déjame ir con un. Con una brocha. Y hacer de todo. No. De eso. Yo tengo un poquito aquí. Como un poquito desintegrado. De la base. Pero yo siento que este producto en stick. No sé si el mate. Porque yo la reseña que he escuchado de lo mate. Pero este que es el luminoso. Se ve bellísimo. Yo no sé cómo ustedes puedan verlo. Pero aquí. Yo lo veo muy bonito. Y voy a seguir con la misma brocha. Porque yo soy aléjica de lavarle señor. Y tengo muchísima brocha ahí. Solamente en el otro día. Grabando maquillaje. Utilicé. Bueno no grabando maquillaje. Maquillándome. Utilicé. Como 20 brochas de ojos. Y yo soy enferma. O sea a mí me encanta la brocha. Por el pan o lavarla. Voy a coger el chili mango. Yo siento que esto no hay que sellarlo señores. Pero de todo modo. Yo voy a poner el bronce arriba. O sea. Quiero probarlo. Pero siento que no hay que sellarlo. Si tú tienes la piel muy muy grasa. Bueno. Sí tendría que sellarlo. Mmm. Qué lindo. O sea yo no tengo nada así. Mami. En mi colección. Pero se ve bello. Ay yo no sé si a ustedes les gusta. Pero a mí me está gustando. Y lo que más me gusta es el brillo que tiene. Porque como tiene partículas de shimmer. Que es como brilloso. Y este sí yo lo cojo directamente de la brocha. Usualmente los productos bien cremados. A mí me gusta cogerlo más de la brocha. Lo que pasa es que con el bronce en un stick. Me desesperé. Ustedes saben que yo esto no lo había utilizado. Esto me llegó en voz y se lo dije. No lo había utilizado. Pero me gusta. Me gusta. Y ahora voy a utilizar esta monada. En este tono que está ahí. Que se llama Shady Vicks. Creo yo que se pronuncia. Y esta monada está bella, bella, bella. Y este es el bronzer. Pero miren que cosa que está hermosa. Me encantó. Voy a coger hasta una brocha diferente para ponerlo. O sea no la misma que estoy usando últimamente. Que este también es de Farad. Y es la 160F. Este como les dije es mate. Este no tiene brillo. Pero recuerden que como ya yo tengo uno con brillo arriba. Se puede ver como un poquito luminoso. También me gustó. Se dirán no pues todo le va a gustar a ella. Me gustaron. Los productos que yo pensaba que no me iba a gustar. Me he sorprendido. Me he quedado sorprendida. Era este producto en Stigma Mane. Y yo dije ¿para qué Bozzi me mandó eso? Creo que lo dije en el video. Ustedes escuchan una alarma también. Son las 12. Entonces ahora vamos a utilizar el iluminador. Y este es el Trophy Wife. Este me llegó también en Bozzi. Bueno casi todo lo que hay aquí. Ya lo que yo compré. Que es el polvo y los contornos. Ya lo usamos lo demás. Que voy a usar. Me llegó en Bozzi Sharp. Y este iluminador. A sinceridad. Yo lo veo muy amarillo. Pero cuando lo probé me gustó. Voy a estar utilizando esta brocha. Déjenme ver si ustedes pueden ver ahí. No sé si pueden ver bien. De esa marca. Mis uñas. Perdónenla. Yo estoy. Miren que amarillo. Súper potente. Esto como para una noche. Así un maquillaje súper llamativo. Uy. Pero muy muy amarillo. Una noche así loca. Esto iría súper bien. Porque tiene brillo señores. Este es el típico de iluminador que a mí me gusta. Que tenga mucho brillo. Me gustaría probar este. Un color menos amarillo. Como que le vaya a mamá y tono de piel. Esto a Fenty le queda maravilloso. Maravilloso. Porque el color de Fenty está bien. Esto es glitter. 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 Glitter puro y duro. A mí me gusta. Me gusta. Me encanta el iluminador. Muy potente. Por ejemplo. Para un maquillaje más elaborado. Está súper bien. Voy a estar utilizando esta paletita. Que es la Moroccan Spite. Creo que así es que se pronuncia. Y esta paletita está bella. 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 Miren qué bella está esta paletita. Yo le hice swatch. Pero no la he utilizado. La saqué de la caja. Porque yo saco todo de la caja. No debí sacar la sinceridad. Pero para que me puedan caber. Toda esa paleta que yo tengo. Tengo que sacarla de la caja. Pero el material es de plástico tostado. Como de acrílico. Pero tiene un espejo súper grande. La paleta está sumamente bonita. Tiene este azul. Que yo no sé qué me voy a hacer en los ojos. Pero de que quiero usar ese azul. Quiero usarlo. Voy a utilizar esta brocha así. Redondita. De la marca Moda Pro. Y voy a coger primero un color que sea de transición. Quiero irme a los azules. No me quiero ir a los colores típicos de acá. Sino que me quiero ir más a estos colores de aquí. Que son como frío. Quiero usar esta fila de aquí. No esta. Voy a estar utilizando este color. Que es como un gris azulado. Este que está aquí. Y este color lo estoy aplicando. Con movimientos así como de toqueteando el párpado. Vamos a decir. Mi párpado es muy rugado. Es un párpado caído. Entonces para aplicar la sombra. Y no se hagan parches. No puedo estar haciendo movimientos de parabrisas. Me explico. O sea no puedo estar haciendo así. Porque en el medio cuando hago esto. Quedan parches. Antes lo hacía muchísimo. Pero ya no. De hecho yo no le recomiendo a nadie. Que hagan movimientos de parabrisas. Si lo va a hacer. Traten de hacer movimientos circulares. Que lateralicen. ¿Me entiende? Como ir dando movimientos circulares. Pero nunca de parabrisas. Así como zig zag. No. Por lo menos no un párpado. Así ya como el mío. Un párpado caído. Un párpado que tiene. Mucho mucho pliegue. Miren aquí. Tengo demasiado pliegue. Es con el celular que grabo. No le puedo hacer un enfoque. Pero a la hora de edición. Voy a tratar de acercar más. Para que ustedes puedan ver. Y miren. Tengo demasiado pliegue. Y ahí. Si hago esto. El párpado no queda fijo. Y por eso se hace parche. Por eso yo recomiendo. Que den movimientos así como. Topecito. 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 Aunque usted sienta que se tarde más. Aplicándola. Créanme. Hay una diferencia. Y bueno. Ya con el color colocado en ambos lados. Y miren. Voy a seguir con este color. Dándole intensidad. En la V externa. Porque me he percatado. De que no tengo. Por ejemplo. Un negro. O un color que sea más oscuro. Este es como un gris. A sinceridad. Yo no. No me percaté. Pensaba que era un azul. Medio raro. Pero es un gris. Pero el color se ve bello. O sea. Me gusta que esta paleta tenga colores cálidos. Y colores fríos. O sea. Que mezcla básicamente los dos colores. Entonces lo que estoy haciendo es. Justamente. Usando el mismo color. Pero. Aplicando más intensidad en la V externa. Yo casi siempre hago esto. Porque como mi párpado es tan caído. El colocar sombra más oscura. O sea. Dar un degrade de color. Un poquito más claro aquí en la parte interna. Y más oscura en la parte externa. Hace que se abra un poquito más el ojo. Y yo le dije que quería usar el azul. Que está ahí. Pero voy a utilizarlo los dos. O sea. Voy a utilizar este azul. Un poquito más pegado a este. Y luego este más encendido. Voy a utilizar esta brocha de la marca Shana. Esta brocha me encanta. Es una brocha plana. Pero un poquito anchita. Y lo que estoy haciendo. Es usando este color. Que está aquí. Este. Y lo estoy aplicando. A topecito también. En mi párpado móvil. Y ahora estoy recordando. Que el labial que voy a usar. Es bien oscuro. O sea. Que debería ser unas sombras. Más claritas. Porque el único labial que tengo de Fenty. Es un marrón. Que me llegó. Y de verdad. Yo pensaba regalarlo. De hecho. No lo he utilizado. Pero últimamente. Estoy usando una lip palette. Que compré recientemente. Que no se le he mostrado. Ni siquiera. La compré bien reciente. Hace como. Cuatro. Cinco. Seis días. Y ya he usado como cinco colores. De tanto que me gusta. Me gusta porque tiene colores muy arriesgados. Entonces. Últimamente estoy usando más labiales así. No sé si me siguen en Instagram. Si no se lo voy a dejar por aquí abajo. Para que vayan por allá. Estuve usando. Un color negro. Y realmente fue porque había Pamela Segura. Haciendo unos labios. Negros. Y decidí hacer uno negro. No lo hice como ella. Pero por vaga. Pero decidí agregar esos labios negros. También uno azul. Cosas mías. Yo soy de muy colores claritos. Realmente. Voy a usar esta brocha. De la marca BS Small. Que también es. Anchita. Pero plana. Y voy a coger este azul. Le decía. Que estoy muy muy enamorada de esta paleta. Es una marca de aquí. Dominicana. Y estoy usando. Señores. Labiales oscuros. Me estoy enamorando de los labiales oscuros. Yo soy muy de nude. Me encantan mejor los ojos más llamativos. Y los labiales más así como tranquilito. Más nude. Y cosas así. Pero. Estoy amando los colores ya más oscuros. Ese vampira de Kat Von D. Señores. Yo lo estoy amando. Y yo sé que a ustedes también les gustan. Ese rojo. Vino oscuro. Porque me han preguntado en varios videos. Señores. Dejando el labio a un lado. Hablando de esta paleta. Qué bello. Qué bello. Ya hay una paleta que se puede ir de mi colección. Que no se iba por el azul así satinado. Pero a sinceridad. Este azul está bello. Voy a tratar de usarlo con los dedos también. Pero siento que con la brocha está bien. Cuando ustedes ven que yo aplico un color con la brocha satinado. Y me quedo feliz. Es porque realmente funciona. Ahora. Hay una intensidad diferente. No sé si ustedes puedan verlo. Aquí. Aquí. Se ve diferente. Se ve más. Aún más potente. Este satinado. Y está muy lindo. A sinceridad. Cuando yo vi que me llegó. Me iba a llegar estos productos de Fenty Beauty en voz. Y yo. Y me quedé como. No quiero nada. Bueno. Se lo comenté a una amiga. Pero no era que quería nada de ser todo el gloss. Pero me gustó esta paleta. Así que vamos a seguir con la parte de abajo de los ojos. Y voy a estar utilizando la misma brocha. Pero para utilizar este color que está aquí. Que es como el satinado que estábamos utilizando. Y yo abajo trato de no hacer movimientos de zigzag tampoco. O sea. Este movimiento así. Sino que trato de darle movimientos así como topecitos. Y aplicando el color. Porque. Como les dije. Mi párpado también abajo está arrugado. Obviamente. Y también se me mancha mucho. Y ahora con la brocha que aplicamos el azul. Voy a estar usando el azul abajo. Básicamente hice como un espejo de lo de arriba. Voy a usar como siempre la pomada de Shella Beauty. Para hacerme las cejas. Ustedes saben que taquetas no se me acaben. Yo no voy a dejar de usarla. Y básicamente yo lo que hago es. Rellenar los espacios en blanco. Hay unos días que yo quiero que se vea más trabajada. Más cargada. Entonces esos días. Muy raro. Pero si suelen pasar. Yo lo que hago es que me hago la ceja primero. Me la limpio bien. Y todo lo demás. Y la hago como si fuera en bloque. En mi sabor me terminé de hacer la ceja. Me hice la pestaña con mi rizador de Sephora. Y utilicé máscara de pestaña tanto arriba como abajo. Y ahora vamos a usar estas pestañas que son genéricas. Estoy utilizando el pegamento de Lily Latches. Quiero poner un delineador. Hoy sí. Quiero poner un delineador en la línea de agua. Porque eso se ve muy bonito. Esto es el maquillaje. Para yo no poner un delineador. Pero voy a hacerlo de último. Así que voy a seguir con los labios. Y para los labios voy a estar utilizando primero que todo. Este delineador de labios de la marca Amuse. Y este es en el tono Ginger. Este color me encanta. Este delineador de labios me fascina. Yo no soy muy amante de los delineadores de labios. Pero ese sí me gusta. Y últimamente estoy tratando de delinearme mal los labios. Lo que son los polvos y delineadores de labios. A mí no me gustaban para nada. Y ahora lo estoy amando. Lo estoy cogiendo como amor. Y voy a estar utilizando el labial de Fenty. Que lo tenía en su caja. Lo único de Fenty que dejé en su caja fue esto. Y este es en el tono... Vamos a ver. En el tono Shanty. Es un marrón chocolate. Bellos el color. Pero yo no era de esos colores. Mírenlo ahí. Yo no era de esos colores satinado. Miren el swatch. Ahí donde está. Pero ahora lo estoy amando. Vamos a ver qué tal. Lo veo rara. No son los colores así como que yo utilice. Así colores tan wow. Labios y ojos oscuros. No. Pero se ve bonito. Tengo el gloss también de Fenty que me encanta. Vamos a ver si transfiere mucho. Se transfiere entero el labial. Entero se transfiere. No sé si ustedes pueden verlo ahí. Transfiere muchísimo. Eso es una de las cosas que no me gusta. Y yo tengo un producto que compré justamente para eso. De que para los labiales para que no transfieran tanto. Siguen transfiriendo igual. Estoy colocando el lápiz de Luna by Luna. En el tono Asteroid. Lo coloqué en la línea de agua. Yo recomiendo también que si usted puede delinear por dentro del ojo arriba de negro. Para que se vea más llamativo también. Estas pestañas yo siento que son muy lindas. Pero que debéis rizarla y cortarla un poquito más. Pero bueno. Ya están puestas y no me las voy a quitar. Porque si me las quito y todo eso. Va a dar tiempo a que mis alergias como que se asienten. Voy a usar este de Morphe. Qué rico. Huele a fresa. Pero como un jugo de fresa. Y es súper fina la broma. Me encanta. Mis amores. Yo estoy tan enamorada de este maquillaje. Que se me olvidó ponerle un poquito de luz. Y voy a usar este color. Con una bruja así de puntica. En el lagrimal. Para ver cómo se ve también. Usar más colores de la paleta. Ahora sí ya acabé. Ya terminé. Así quedó todo el maquillaje del día de hoy. No sé qué le parece a ustedes. Pero a mí todos los productos de Fenty que probé. Me encantaron. Este producto también me llegó en Bozichard. Que es unos papelitos para retirar el exceso de la grasa. Realmente no lo he utilizado. Pero imagino que es tan bien. Yo necesitaba uno de esos. Así que cuando me llegó. Fue una de las cosas que yo dije. Bueno. No es algo que yo compraría. Pero está bien que me llegara. Pero bueno. Dejo de hablar. Y un resumen breve. Todo, 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 todo lo que probé me gustó. El iluminador hubiese querido que fuera no tan amarillo. Pero me encanta el reflejo que deja. El tema a mí es el color. Pero después todo. Hasta ese stick en Mamey. Que yo decía. Ay, yo no voy a comprar eso. Yo no voy a usar eso. Yo no sé para qué me llegó. Que estaba así como colérica. Me gustó. Me gustó todo. Quisiera usar este polvo bronceador. Solo. Sin ninguno en crema. A ver qué tanto puede durar. Cómo se comporta. Pero de verdad. Que la paleta me dejó enamorada. El labial. La fórmula así tan cremosa. No me gusta. Quiero probarlo. La ve a elegir mate de ella. Que todo el mundo habla maravilla. De eso sí quiero probarlo. Pero estas fórmulas tan hidratantes. Yo no las disfruto mucho. Por eso mismo. Porque tienen demasiada transferencia. Y este gloss. Ya yo lo he utilizado. Me gusta mucho. Hay gente que habla maravilla de este gloss. Yo soy de gloss últimamente. Pero. Yo no soy la que disfruto tanto los glosses. Para que ustedes me entiendan. Lo estoy amando. Yo como que. Un tiempo me gusta más lo mate. Otro tiempo me gusta más lo glosses. Este gloss huele delicioso. La varita es maravillosa. Es un gloss muy muy bueno. De verdad. Que lo recomiendo 100%. Si tienen la posibilidad de comprarlo. De obtenerlo. Lo recomiendo. De verdad. 100. 100%. Una de las cosas buenas de la caja de suscripción. Es que tú conoces marca. Que de primera impresión. A lo mejor no comprarías. Pero nada mis amores. Me encantó. Cuéntenme abajo. Que le pareció este video. Si a ustedes les gustó. Los productos. Y a sinceridad. Ahora estoy indecisa. Si probar la base y el corrector. Porque es que me gustó todo. Y bueno mis amores. Eso fue todo por el video de hoy. Un beso grande. Hasta la próxima. Bye.